Cuando la princesa Diana falleció en 1997, sus hijos William y Harry tuvieron la oportunidad de aferrarse a la memoria de su madre al recoger piezas de joyería de su colección personal. A pesar de que Harry seleccionó el anillo de compromiso de Diana en ese momento, terminó en el dedo de Kate Middleton en lugar del de Meghan Markle. ¿Cuál es la razón? El mayordomo de la princesa Diana, Paul Varel, estaba allí cuando los príncipes estaban revisando las joyas de su difunta madre, y él contó la historia en el documental de Amazon Prime la historia de Diana. De acuerdo a Express, primero, William escogió el reloj Cartier y de la princesa Diana. Me gustaría el reloj Cartier y de mamá, el que el abuelo Spencer le regaló para su cumpleaños número 21, Paul lo recordó diciendo en ese momento. Entonces, Harry dijo que le gustaría el anillo de compromiso azul de Diana. Recuerdo cuando sostenía la mano de mamá cuando era un niño pequeño y ese anillo siempre me dolía porque era muy grande, recuerda Paul que dijo. Pero cuando llegó el momento de que William le pidiera matrimonio a Kate, Paul dijo que Harry en realidad le dio el anillo de Diana, porque sentía que William debería tenerlo. Harry le dijo, no sería apropiado que ella tuviera el anillo de mamá. Entonces, un día, ese anillo se sentará en el trono de Inglaterra, recordó el mayordomo. Harry entregó su precioso tesoro. Su única cosa que guardó de su madre, la dio a su hermano. Eso es desinteresado, amable y exactamente quién era Diana, declaró Varel. La conmovedora historia es un recordatorio del estrecho vínculo de los hermanos, y que surge en medio de rumores de una ruptura real desde el palacio.